tal vez a ustedes les parezca muy gracioso lo que vieron del señor álex flores en cartagena o hasta vergonzoso pero eso es la muestra de lo que llevamos viviendo hace más de dos años y medio en la ciudad de medellín álex flores es el mejor amigo y socio de daniel quintero calla actual alcalde de medellín el cual no hemos podido revocar porque torcieron todas las instituciones electorales a su favor para que no lleváramos a cabo la revocatoria del mandato pero ahora que tenemos la atención de todo el país pues les queríamos contar que básicamente eso es la motivación por la cual queríamos sacar a daniel quintero y a este grupo de bandidos que hoy mal gobierna la ciudad de medellín que no son solamente que unos tipos que vinieron a malversar los recursos públicos de la ciudad para beneficiarse ellos mismos el señor álex flores se hizo elegir como concejal de medellín sabiendo que lo podían inhabilitar ya que era contratista del estado y por esto no es permitido y uso esos recursos para llegar al consejo de medellín pero estando en el consejo de medellín y a través de cuotas burocráticas utilizó el daguerre para hacerse elegir senador con la exigencia de daniel quintero al pacto histórico para que lo ubicaran en la lista al congreso de la república en el lugar número 11 y de esta manera a través de la lista cerrada pues hoy funja de congresista de la república de colombia básicamente eso es lo que se conoce como el cambio tipos como este que humillan a la fuerza pública tipos como este que hacen el ridículo en público tipos como este que lo único que pretenden es torcer todo a su favor para beneficiarse ellos mismos este es el cambio en medellín ya lo vivimos por eso es que los queríamos revocar un poquito preocupados sobre todo los oyentes que pues históricamente hay temas que pasan en los partidos y que pues cualquier persona puede sufrir sufrir un 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 tropiezo por una mala noche bueno usted le habrá pasado a mí también amigos también pero no está clara la respuesta del senador de su partido que precisamente genera tanta expectativa de cambio en el acontecer político y de pronto usted no cree que el partido debería tomar cartas en el asunto del video que tanto se ha comentado hoy bueno julio y pues primero tenemos que presentar excusas públicas al país a la ciudadanía ya también a la a la policía nacional en general creo que lo que expresa el senador al de flores pues primero no es la forma como debe comportarse un senador o un servidor público creo que ahí hay una diríamos nosotros una especie de abuso de su de su investidura pues que no se le puede permitir absolutamente a nadie sea de derecho de izquierda de centro segundo al reconocer eso pues es un compañero nuestro del pacto senador y creo que el pacto justamente lo que ha promulgado y nosotros nosotros nos juntamos como pacto justamente para para mostrar una diríamos nosotros una forma distinta de hacer la política una forma distinta de de producir los cambios en el país y ahí entra ya en competencia el pacto histórico y esos son temas y asuntos que naturalmente los tenemos que abordar en la bancada y son asuntos que definitivamente deben de dejarnos lesiones pero también la bancada debe de hacer debíamos la autocrítica y especialmente a les flores quien ha protagonizado estos hechos que nosotros pues reprochamos y y lamentamos y en ese sentido como pacto histórico tenemos el deber también de pedirle disculpas a la ciudadanía y el deber de pedirle disculpas a la policía nacional eso lo tenemos que hacer se va a hacer y bueno senador hay muchos sectores políticos que ya le están pidiendo la renuncia al senador flores usted cree que si lo debería hacer no la renuncia no yo creo que como lo ha dicho el mismo julio ahorita eso nos puede haber pasado a cualquiera de nosotros a los que no nos ha pasado nos puede pasar más adelante pudo ser peor la situación pues como se ve la imagen independiente de lo que le hayan dicho a él o no le hayan dicho pudo ser peor pero si creo que el senador debe pedir una excusa pública a la ciudadanía al partido de él cierto lo que él representa al mismo pacto histórico y a la policía nacional que finalmente pues hay un señalamiento colectivo el cual pues nosotros no compartimos y no compartiremos de ninguna manera así que eso tampoco puede ir a la renuncia o que él se retire pues del congreso no yo la verdad no lo comparto la policía nacional ha dicho que va a presentar acciones pues él deberá acudir a las instancias y allá pues asumir lo que en derecho tenga que asumir pero no no da para eso y creo que esto nos sirve a todos para ajustar nos sirve a todos para disciplinar nos sirve a todos para para avanzar mucho más en en lo que le hemos propuesto al país y es una propuesta de cambio y definitivamente eso no es lo que nosotros queremos para un servidor público del país joana ya hay comunicado de la policía sobre los incidentes relatan todo lo que se ve en el vídeo pero dicen que se instauró denuncia penal por el delito de injuria y calumnia la policía rechaza categóricamente cualquier acto de irrespeto al personal uniformado así es de que van a ir al código penal artículo 2221 por parte de la policía contra el senador joana si ya tendrá que responder el senador julio pero quiero ir el senador alexander lópez con usted porque usted dice que esto no da para la renuncia pero el comportamiento del senador flores fue impresentable desde la campaña recordemos que le pegó un codazo a la copartidaria susana boreal que tuvo señalamientos por violencia intrafamiliar y desde el partido lo defendieron y ahora después de este incidente en una entrevista que hizo con nuestros colegas pues dijo que esto no esto no era nada que pues simplemente esto no le ve drama que él no lo eligieron para ser ejemplo nacional que le eligieron para hacer leyes entonces usted senador no cree que si es grave que él no reconozca su falla y que siga insistiendo en que aquí nada pasó y usted no diga no pues simplemente tiene que pedir disculpas él cree que no no es simplemente yo no he dicho simplemente pienso que tiene que someterse a la justicia como como le va a tocar cierto ante la decisión de la dirección nacional de la policía él debe ir también al pacto histórico a dialogar con nosotros el tema o sea en el pacto histórico hay unas reglas y unas normas y unas formas y eso tampoco pues va a quedar así seguramente tendremos un amplio debate al interior del pacto histórico y y se dialogará pues este asunto en particular pero plantearnos una renuncia en sí yo pues creo que aquí ya debe operar la la justicia como tal él ha recibido ya una denuncia insisto yo no comparto los hechos de ninguna manera yo estoy pidiendo disculpas disculpas públicas yo soy uno de los presidentes de de los partidos que somos el estandarte del pacto histórico como te digo ese tema lo llevaremos al interior de de la bancada y de los partidos a efecto pues de que esto también sirva como una forma de de ajustar y de tomar una serie de medidas que son necesarias yo insisto yo reproche también estos estos hechos senador lópez entiendo y me parece muy bien que diga que usted a nombre del partido pide disculpas pero lo que no le entiendo es que diga que pudo ser peor cómo hace que pudo ser peor y que eso sea un atenuante que le faltó a esto si esto no si no si esto no es suficientemente grave como que le quedó faltando para que fuera peor no pues todos estamos viendo el vídeo no creo que él estaba fuera fuera de sí no tenía control inclusive de su de su de su capacidad humana de reflexión y tuvo un escolta que acudir o una persona que estaba con él acudir un poco a detener un no yo no sé o sea yo no puedo pensar en esto que él iba a agredir al policía o no como se está diciendo yo no lo puedo decir él fue a decirle al policía lo que le dijo cierto asesino yo insisto eso lo rechazo y lo y lo condeno lo lamento pero pues más allá de de lo que pasa realmente en el vídeo pues pueden haber pasado cosas más graves es cierto pero eso pudo solamente pudo entonces insisto tenemos que tomarnos otras medidas y analizar bien ese tema senador gracias por atendernos y lamentamos muchísimo este incidente pero muchísimo muchas gracias también julio nosotros también y vuelvo le reitero y gracias por esta oportunidad en nombre del pacto histórico lo voy a pedir pues que emitamos un comunicado al respecto los presidentes de los partidos del pacto histórico e insisto este será un tema de amplia y abundante discusión al interior del pacto histórico y disculpas a la policía nacional y disculpas también a la ciudadanía y al país por esta situación tan lamentable muy amable creo que hay pronunciamiento de otra de las voces más importantes del partido que es la del presidente de la cámara camila conca si señor julio david trasero el presidente de la cámara dice que la posición del senador flores no es la posición de la bancada del pacto histórico en su cuenta de twitter dice lo siguiente la mayoría asumimos el compromiso ético y moral de representar a nuestro pueblo tenemos que comportarnos a la altura nosotros no vinimos a hacer leyes y ya vinimos a dar ejemplo no vergüenza el pacto histórico debe activar el comité de ética y revisar este caso un saludo a todos y todas hoy estoy aquí dándole la cara al país dado los recientes acontecimientos y asumiendo que me equivoqué estos días no han sido nada fáciles para mí después de varios campanazos de alerta que habían sonado y a los cuales no había prestado atención hoy quiero reconocer ante todos ustedes que tengo problemas con el licor me rehusaba a aceptar el problema pues esta es una condición socialmente aceptada y a la que no se le da la importancia suficiente desde el enfoque de salud pública y lo que implica padecer yo he tocado fondo y el problema con el licor me ha causado dificultades con mi familia con amigos y con las personas que desde un principio han confiado en mi palabra y en el proyecto político que le hemos presentado al país denunciando falsos positivos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos que me han cargado mucho emocionalmente especialmente en las últimas semanas emociones que no supe manejar adecuadamente y que al mezclarlas con alcohol me llevaron a equivocar lamento y es triste que existan personas que hoy se burlan de esta situación y que han vuelto un chiste algo tan personal tan íntimo y tan delicado hace tiempo había iniciado tratamiento para superar esta situación pero lo abandoné creyendo que yo podía superarlo solo hoy reconozco que no es así que necesito ayuda por lo que he decidido reiniciar el tratamiento buscando apartar para siempre mi vida al alcohol seguiré trabajando con humildad para superar esta situación y es mi propósito impulsar una agenda legislativa para hacerle frente a estos problemas que pasan desapercibidos que nos roban la vida que son socialmente aceptados sé que en el país hay muchas personas en una condición parecida y que están sufriendo en silencio a ellas les extiendo un abrazo solidario y quiero decirles que pueden contar conmigo sé la lucha interna que están teniendo y los comprendo totalmente cometí un error lo sé por eso reitero mis disculpas a la policía nacional y a los patrulleros a los que irrespeté a los del caribe a los cartageneros a mis compañeros y compañeras del pacto histórico así como al congreso y a todos ustedes y Gracias por ver el video.